Continúa en la informalidad, el local donde se está beneficiando aves en la urbanización 8 de septiembre, aún no tiene licencia de funcionamiento. Me estás hablando de la urbanización 8 de septiembre, ¿verdad? No, no se ha emitido ninguna licencia, tampoco han venido a tramitar ningún tipo de procedimiento para ello. Pese a que en junio del 2018 se clausuró este negocio por no tener licencia de funcionamiento, otra vez se reiniciaron las actividades de manera clandestina. O sea, es como la primera vez que se habló de esto y que creo los vecinos habían hecho una denuncia y eso está siguiendo ya un proceso de sanción, ¿no? No te podría decir, pero acá, a esta área, no han solicitado ningún tipo de autorización municipal. Aparentemente serían otras las personas que están a cargo del negocio, sin embargo, ello no quita que estén en falta. Mira, por lo que tú me comentas, parece de que ha pasado, como decir, de un conductor a otro conductor, ¿verdad? Entonces, es como que el proceso sigue a nombre de una persona. Ahora, lo ideal también sería, pues, sancionar al propietario del terreno o del local o de la vivienda, ¿no? Y el nuevo, por ejemplo, en este caso, si hay un nuevo conductor que está desconociendo lo que ya viene trabajando la municipalidad, tendrían que volver a iniciarlo, ¿no? En caso sea incidente, reincidente esta persona, ¿ahí sí puede intervenir de manera más drástica? Mira, creo que ahí ya corresponde lo que es la clausura inmediata, ¿no? Todo negocio que no tenga licencia de funcionamiento no debería funcionar. Pero son clausuras temporales. La primera era por 30 días. Siempre y cuando, o sea, tenga alguna forma de poder obtener esa licencia de funcionamiento, ¿no? Como te dije, hay dos aspectos que se evalúan, ¿no? Y que debemos tener en cuenta y nunca olvidarlo. Uno es la zonificación y compatibilidad de uso, que en ese lugar pueda realizarse esa actividad comercial, ¿no? Hablamos de lo que es el matadero o el sacrificio de aves, ya viene a ser una industria. No es un servicio, ¿no? Y lo otro sería el área de riesgo, seguridad de riesgo, que tendrían que ver por el lado de qué riesgo es determinado para este negocio, sea por colapso o por incendio, ¿no? O sea, son cosas que se evalúan y que ambas deben cumplir, no solo una, sino ambas. Como recordamos, un negocio de beneficio de aves no puede funcionar en la urbanización 8 de septiembre porque no es una zona industrial de acuerdo al plano catastral del distrito. Sin embargo, no se entiende por qué continúan con estas labores.